mensaje del 27 de octubre del 2020 mensaje público nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice los objetivos de este país son la paz y la seguridad así que entonces no deben elegir líderes que acaben con estos objetivos la realidad es que esta nación es líder en el mundo libre tiene que ser un ejemplo de libertad para las naciones menos afortunadas naciones que carecen de los recursos naturales que yo he dado en abundancia en este país su constitución es un modelo para que otras naciones lo implementen en sus gobiernos sería un grave error verla como un obstáculo para la libertad y suprimirla es lógico que sus decisiones de líderes deben utilizar la constitución como un cimiento firme para la ley y el orden la anarquía es un cimiento de falta de libertad y una regla general del caos comprendan que ustedes necesitan un líder fuerte un líder dedicado a todo aquello sobre lo que se fundó su nación el progresismo es un sinónimo de liderazgo débil lean colosenses capítulo 2 versículos del 8 al 10 no se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en en los elementos del cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de cristo que es la cabeza de todo principado y de toda potestad palabra de dios Gracias.